Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste es mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Olé por el cielo el sentir, tú te quiero soñer, que distintas serán mis mañanas porque yo te amé. Olé por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Llegaré por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía Era la tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde cuando fuiste mía